Atención amantes del canto en karaoke en Nozara Guanacaste, 16 de marzo, 7 de la noche, ven a la eliminatoria del campeonato nacional de karaoke en el bar La Buena Nota, reserva 26825375, 26825375, atendido por Pablo Romero y familia. Con lo mejor de la música mezclada, las dos mejores voces las grabamos para el programa Sin Complejos del señor René Barbosa, Canal 7 y 33, todos los cantantes escucharán su interpretación en 107.1 FM Radio Actual en el programa del amante del canto Citro Karaoke, transmitimos de 8 a 10 de la noche, ven a admirar a nuestras bellas modelos y gánale al gordo regalón de la radio. Entrada 1500 colones, inscripción de cantantes en el bar, costo 2000 colones, toda la noche, premio de los patrocinadores, los esperamos, Citro Karaoke y La Buena Nota.